Más que me has pillado ahí adintro Es una chocla La aspiración del túnel, siempre No, no lo sé, ¿eh? No, no lo sé. ¿Vamos rápido que la Wii? No, la Wii es Mini. Ah, el Mini, vale. No, no, el Global, ¿eh? No, la primera de rumba. Venga, sí, eh. No, no, la Wii es Mini. Estic dient de Mini. Ah, de Mini, sí. De punts de campionat. Crec que dos segons. Pipa ha estat eliminada. Que es vagi preparant Tró, Zeus, Esquits i Roi de Sant. No, no pudo. No, de punts de campionat. Ara no sé. No, de punts de campionat. Estic fent una cosa que és molt curiosa que és. De la prova, aquest 6è, en tinc unes punts. Primer i segon tenen 25, 23. Tercer, 12. No, tercer, 6. Quart, 6. Avui és 12 i jo n'heu.